Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, Plataforma Educativa El Nuestra.online Recurso Pedagógico para Educación Media General, Primer Año El perfil del suelo es la ordenación vertical de los horizontes que se pueden observar desde la superficie hasta la roca madre, aproximadamente unos 2 metros al costeño. Un perfil muestra los materiales y la evolución del suelo. Los horizontes son las capas que se desarrollen en el suelo y que presentan cada uno de ellos algunas características muy diferentes. Por ejemplo, en un suelo maduro se pueden definir muy bien los horizontes que permiten estudiarlos y clasificarlos. Se encontraría un horizonte A, B, C y D muy bien diferenciados. Los tipos de suelos venezolanos que estudiaremos serán 3. El primero de ellos son los del macizo guayanex. Se caracterizan por ser suelos viejos y pobres en su composición clínica. Por ejemplo, los de los portugues del Salto Ángel y la Gran Sabana. También los de las cordilleras recientes son suelos afectados por agentes erosivos con el agua y el viento ya que son montañas muy altas. Se ubican en varias zonas del país, por ejemplo, en los Andes. Los de las llanuras y penillos nubes son suelos bien desarrollados sobre los materiales procedentes de los dos tipos de suelos anteriores. Estos suelos se encuentran ubicados en los termos occidentales y el sur del lago de Maracay. Durante la época de lluvia suelen estar inundados, pero son los que tienen mayor potencial para la agricultura en toda Venezuela. Después de estudiado el tema, debemos entender que el suelo es un recurso no renovable, ya que es un recurso finito. Esto implica que su pérdida de grasas no son reversibles en el curso de tu vida y mi vida requiere muchísimo más tiempo. El suelo es un componente fundamental en la tierra para la sostenibilidad ecológica y el desarrollo agrícola, ya que es la base para producir alimentos y la base de muchos sistemas esenciales dentro de la naturaleza. Es importante señalar que la superficie natural de los suelos productivos es limitada y está sometida a una creciente presión. Esto se debe a que la población mundial ha ido aumentando y es consecuencia de la demanda de suelos en funciones agrícolas, forestales, pastorales y de urbanización. Además, los suelos deben satisfacer la demanda de la creciente población en cuanto a la producción de alimentos, energía y la extracción de materia fría. Por último, es importante señalar que los suelos deben ser reconocidos por nosotros y deben ser valorados por sus capacidades productivas y por su contribución para la seguridad alimentaria de todo el planeta. Y también porque mantiene servicios ecosistémicos fundamentales dentro del medio ambiente. Este es un aporte de la FAO en mayo del 2021. Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Plataforma Educativa El Nuestra Punto Online